Muy buenas, para instalar Wordpress lo primero que vamos a hacer es acceder al cPanel o panel de administración del hosting. A continuación vamos a buscar un bloque que se denomina aplicaciones web empresa, aquí lo tenemos. Dentro de este bloque vamos a buscar el icono que dice instalar Wordpress. Hacemos clic en instalar Wordpress. Esta es la pantalla del asistente de instalación de Wordpress que tiene web empresa. Lo primero que vamos a hacer es rellenar el nombre del sitio. Este es el nombre del sitio web, en mi caso se llama por ejemplo Julia Gómez Flamenco. Este nombre lo podremos luego modificar desde el panel de administración de Wordpress. Ahora en este apartado selecciona un dominio, vamos a elegir el dominio sobre el cual queremos realizar la instalación de Wordpress. En este caso sería este, Julia Gómez Flamenco, que como veis lo podemos instalar con las tres W delante o sin las tres W. Elegir el que queráis, el otro quedará redireccionado al primero, pero podéis elegir el que queráis. Yo por ejemplo voy a elegirlo sin las tres W. Aquí nos dice que el dominio seleccionado tiene un certificado SSL válido. Se instalará sobre HTTPS. Es decir, que como previamente instalamos el certificado SSL, desde el panel de cliente de web empresa, ahora el asistente lo está reconociendo y dice que va a realizar ya la instalación y la configuración de Wordpress para que funcione con ese certificado SSL. Bueno, si queremos que no se utilice ese certificado SSL, tendríamos que marcar esta opción. Quiero instalar Wordpress sin HTTPS, es decir, sobre HTTP. Pero esto no será lo normal, por lo tanto yo lo voy a desmarcar. Ahora aquí, en ruta, lo que haremos será dejar este campo en blanco. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en blanco, lo que va a hacer Wordpress es instalarse en la raíz del dominio. En nuestro caso se instalaría, aquí lo tenemos, dirección web a la izquierda, HTTPS dos puntos barra barra julia gómez flamenco punto com. Si aquí ponemos un nombre, por ejemplo, web, lo que pasaría sería que Wordpress no se instalaría en la raíz del dominio. Aquí lo tenéis. Se instalaría, en este caso, en este ejemplo, en julia gómez flamenco punto com barra web. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que se instale en la raíz del dominio. Por lo tanto, lo que hacemos será dejar este campo de ruta vacío. Ahora vamos a rellenar el email del administrador. Aquí nos pone una sugerencia. Podemos cambiarlo y poner el email que queramos. Lo mismo el usuario administrador. Con este usuario accederemos al panel de administración de Wordpress. También podremos acceder con el email que pongamos aquí. Por lo tanto, tenemos que rellenar el email del administrador y el usuario del administrador. Podemos modificarlo o dejar los que nos vienen por defecto. A continuación, tenemos que establecer una contraseña. La contraseña será para acceder al panel de administración de Wordpress. Podemos hacer que el instalador nos cree una contraseña aleatoria y nos la envíe por email. O podemos desmarcar esta opción y establecer nosotros mismos una contraseña. En nuestro caso, voy a marcar esta opción para que el instalador nos cree una contraseña de manera automática y nos la envíe por email. Ahora lo que vamos a hacer ya directamente es instalar Wordpress. Esta opción, en principio, no hay que marcarla. Solo habría que marcarla en el caso de que ya hubiera una instalación de Wordpress y lo que quisiéramos es que se sobrescribieran los ficheros existentes. En cualquier caso, no es lo habitual. Lo habitual, si tenemos una instalación de Wordpress ya, lo primero que haríamos sería desinstalarlo y después instalar Wordpress otra vez. Pero bueno, nosotros no la vamos a marcar porque no tenemos ninguna instalación de Wordpress en este dominio y lo que hacemos es hacer clic en instalar Wordpress. Una vez instalado Wordpress, nos aparecerá esta ventana emergente. Aquí se nos informa de cuál es la URL para acceder al panel de administración de Wordpress. Este sería el email del administrador y este el nombre de usuario del administrador. Y para ver la contraseña que nos han asignado, hacemos clic aquí y nos aparece la contraseña. Bueno, para acceder al panel de administración, podemos copiar esta URL y pegarla en una nueva ventana. Ahora vamos a copiar, por ejemplo, el usuario, lo copiamos y lo ponemos. Aquí en nombre de usuario o dirección de correo. Y aquí abajo en la contraseña, lo mismo, copiamos la contraseña, que la tenemos aquí, control-C para copiar y control-V para pegar. Hacemos clic en acceder. Y vamos a acceder al panel de administración de la instalación de Wordpress que acabamos de realizar. Aquí tenemos nuestro panel de administración de Wordpress. Ahora vamos a volver a la pestaña donde nos aparecía la ventana emergente. Hacemos clic en la cruz. Y ahora vamos a ver cómo acceder a esa información de manera permanente. Volvemos a la home del panel de administración del hosting, es decir, de cPanel. Y ahora en aplicaciones web empresa vamos a inicio. Hacemos clic en inicio y nos deben aparecer todas las instalaciones de Wordpress que tengamos. En este caso nos interesa ver esta de Julia Gómez Flamenco. Le damos al botón de opciones y vemos otra vez la ventana emergente con toda la información. Esta sería la URL de acceso a la web, a la parte pública. Esta sería la URL de acceso al panel de administración o parte privada. Y luego tenemos aquí el usuario administrador, el email del administrador y la contraseña. Hacemos clic y vemos la contraseña que hemos asignado o que nos ha asignado el instalador para acceder al panel de administración de nuestra instalación de Wordpress. Pues así de sencillo es instalar Wordpress con el instalador automático que incorpora el hosting de web empresa.